El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Wood se ha intensificado a la categoría 4 en la escala Zafir Simpson. Explicó que sus bandas nubosas favorecen el potencial de lluvias intensas a puntuales torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit y puntuales intensas en Sinaloa y Durango. En el aviso más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, precisó que el huracán se ubica a 360 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a 365 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 560 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Con estas condiciones climáticas, el Meteorológico Nacional recomendó a la población en general extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, además de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad, Notimex. Gracias por ver el video.